El reflejo del alma de Mónica Gudiño Es invierno en muchas almas, que si nieve se hace eterno, yo percibo tensa calma, será el frío del infierno, hay un manto de tristeza que ha bañado corazones, le dan nombre de pobreza, asesina de ilusiones, y con vendas en los ojos caminamos sin mirarnos, nuestras almas son despojos que gravitan sin hallarnos, primavera fuiste un sueño, secultamos a tus flores, todo es gris, ya no hay colores, el invierno es nuestro dueño, son los pasos del futuro que de sangre se han manchado, es el tiempo más oscuro que el presente ha sentenciado, ya no hay aves en el cielo, si el volar es imposible, somos cerdos en el suelo, de avaricia indiscutible, hombres todos responsables, nadie escapa a la perfidia, habrá vidas desechables, mientras actuemos con desidia, nuestro mundo ha olvidado de mirarse en el espejo, cada niño desalciado de nuestra alma, es el reflejo.